Bueno, pues llegó el tiempo de mejorar nuestra salud. Muchísimas gracias por estar súper pendientes de cuando va nuestra sección de salud. Yo soy Citlary López y esta mañana conversaré con un gran médico, nada más y nada menos que con el doctor Héctor Galván Oseguera. Él es jefe de la División de Cardiología de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y voy a platicar con él de un tema que a usted le interesa mucho y a mí también, que es hipertensión arterial. Lo conocemos todas y todos como el gran asesino silencioso. De eso esta mañana, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, primero hay que contextualizar a la gente en saber por qué nos preocupa tanto el tema de la hipertensión. ¿Qué es eso de que es un problema de salud pública? Sí, efectivamente la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para mortalidad global en el mundo. Se calcula que cada año mueren más de nueve millones de personas en el mundo por este tema. incluso está relacionada con más de 20 enfermedades cardiovasculares, renales, metabólicas. Incluso aumenta el riesgo. Cada 10 milímetros de mercurio que una persona le sube la presión, tanto la primera, la segunda, como le llaman, la sistólica, la diastólica, aumenta el riesgo de mortalidad por cualquier causa 13%. Es muchísimo, doctor. Ahora vamos a pensar, todas las personas que tienen hipertensión arterial, ¿conforman la cifra que usted nos da, esos números que sabemos, o realmente hay por ahí gente que tiene hipertensión y no lo sabe? Esa es una muy buena pregunta. Fíjate, en México, las últimas estadísticas, por ejemplo, en la ENSANUT, que es la encuesta nacional de salud, se calcula que la prevalencia en adultos mayores, si tomamos en cuenta la cifra de arriba de 140, 90 milímetros de mercurio, en personas de más de 20 años, es del 34%. O sea, uno de cada tres adultos mexicanos tiene hipertensión. Y tú comentabas bien al principio, se le llama el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque de esas personas, la mitad, el 50%, no sabe que tiene hipertensión. No sabe porque no duele, la mayoría de las veces. Pues es desafortunado que no dé datos. Sabemos que cuando hay datos, viene este dolor de cabeza, zumbido de oídos, las luces que aparecen, ¿no? Pero muchas veces pasa el tiempo y la gente solamente se enteró por azar, ¿no? De que fue al servicio de emergencias porque se sentía muy mal, un dolor en el pecho, algo extraño que le sucedió y resulta que hay hipertensión arterial. Fíjate que cuando ya hay síntomas, es porque ya está muy alta la presión. O sea, entonces una persona ya empieza a tener dolor de cabeza intenso con náusea o vómito, o incluso le llega a dar una hemorragia cerebral, que es algo terrible, una tragedia, es que ya tenía mucho tiempo, muy alta la presión. Y lamentablemente o no se había detectado o si se había detectado no se había diagnosticado bien y no se había tratado. Y fíjate, de estos pacientes que sí están detectados, solo la mitad toma medicamentos. ¿Por qué? Porque los toman, pero como ya se sienten bien, los suspenden. ¿Y no se vale? No, porque esta enfermedad es crónica, es para toda la vida, o sea, esta enfermedad se controla, el 95% es sistémica, como le llamamos, y no se cura. Pero doctor, cuando me tomo el medicamento me siento peor que cuando no me tomo el medicamento. Bueno, yo creo que si te sientes peor con el medicamento, está mal el diagnóstico. Quizás no tuvieras hipertensión. Exactamente. Pero si me tomo el medicamento habitualmente, se me va a bajar mucho la presión porque este medicamento me está bajando mucho la presión. Esas son las dudas de la gente. Bueno, ese es un tema muy importante. Hay que empoderar a los pacientes. Antes se le tenía mucho miedo a estos nuevos equipos digitales que hay, pero si tú entrenas bien a tu paciente y le indicas hasta dónde puede bajar la presión, mientras no tenga síntomas, el paciente no debe suspender el medicamento. Una muy pequeña parte, a lo mejor porque doy una dosis muy alta, se le va a bajar mucho y hay que cambiarle la dosis, pero no suspenderla. Nunca. Nunca. Pasa el tiempo, pasan las décadas, me diagnosticaron hipertensión cuando yo tenía 40, ahora tengo 80 y sigo tomando el mismo medicamento sin suspender ni cambiar la dosis. ¿Esto es válido? Sí, claro. Tan válido que tenía 40 y llegó a los 80, imagínate. Le ayudaron. Si no hubiera tomado el medicamento igual no hubiera llegado ni a los 80. Fíjate que te voy a dar un dato bien interesante. Nosotros estamos hablando aquí de adultos mayores. Bueno, de los pacientes con hipertensión en México, la mayoría, es más, más del 60 por ciento se encuentran abajo de los 54 años de edad. Jóvenes. Exactamente, en edad productiva. Y nosotros le llamamos causa de muerte prematura, porque la primer causa de muerte en México son los infartos y dan a esa edad. Y es una tragedia. Es una verdadera tragedia. Pero hay un gran número de pacientes adultos mayores. Es más, ha cambiado en los cardiólogos, por ejemplo, que ser joven o no, lo otras preguntaban. ¿No? O sea, cuando la edad es muy arbitrario, ¿no? Es muy arbitrario decir la edad, pero de acuerdo a las últimas guías, los 70 años ya es la edad donde podemos decir, ya después de los 70 años ya podemos decir que una persona empieza en adulto mayor. Y menos de los 70 todavía se conoce una persona productiva. Como que cada vez le están haciendo un poco más largo el tiempo para considerarlo. Pues es interesante, sobre todo en términos económicos también, todo lo que usted plantea, doctor. Pero en México, ¿qué estamos haciendo? Si estamos preparados, estamos investigando, ¿qué hay en las instituciones? Bueno, aquí en Seguro Social, desde el año 2019, 2020, empezamos a trabajar porque sí, efectivamente, tenemos un problema muy grave. Se crearon los protocolos de atención que se llaman PAI y hay uno especial para hipertensión arterial. Y ese protocolo prácticamente no es una guía, como usted conoce, doctora, guías de práctica clínica donde dice el doctor, ¿cuánto doy de medicamento? No, aquí son protocolos para que los pacientes de la institución, desde la detección de la presión con NIS-Bienestar, por ejemplo, hasta el diagnóstico y tenga los tratamientos correctos. Que los pueda tener del médico de primer contacto, que es el médico familiar, hasta el especialista, como puede ser el cardiólogo. Entonces, el protocolo es inclusive auditable. Entonces, imagínate, todos estamos trabajando para que todo el IMSS tenga tratamiento desde los niños hasta el adulto mayor tenga el tratamiento para la hipertensión. Bueno, que tenemos toda la esperanza en que esto cada vez se contagie en todos los sistemas de salud y en todos los niveles y todas las personas tengan acceso a este tipo de manejo basado en guías. Pero también sabemos que muchas veces pues no tenemos los suficientes fármacos que deberíamos de tener a disponibilidad y seguir los protocolos correctos de las guías de práctica clínica y eso pues no debería tampoco de ser un obstáculo para que la gente llevara bien su medicación, sino tal vez conseguirla de una forma alternativa, no sé, privada. Sí, se puede. Incluso muchos pacientes, usted sabe que al momento de que ahora nosotros antes nos peleamos con los equipos digitales, yo los veo como una oportunidad. Ahora la gente tiene equipos o va al doctor o al dentista, le toman la presión y si ven que sale alta, bueno, hay que ir a un médico, igual y fue el momento, algunos dicen que estaba nervioso, acababa de comer, como no me siento bien, vayan, más vale ir y verificar con un médico que sí tiene o no hipertensión, porque como tú decías, si yo desde los 40 años detecto que tengo hipertensión y me trato bien, voy a vivir más tiempo, voy a disminuir mi riesgo de muchas cosas, de infarto, de evento vascular cerebral, de insuficiencia renal crónica, de deterioro cognitivo, incluso por cualquier causa, entonces es bien importante, yo sí le haría un llamado a la gente aquí directo, tómense la presión desde cualquier edad, cualquier oportunidad es buena para detectarla, porque la mayoría no duele, entonces si la detectan, vayan a un médico y ya se verá si sí tienen o no hipertensión y le van a dar el tratamiento adecuado. ¿En cuánto debe de tener uno la presión arterial normal? Bueno, nosotros manejamos la definición de hipertensión en el consultorio, que es donde normalmente se hace con los médicos, es arriba de 140, 90 milímetros de mercurio de forma sostenida. Pero eso es cuando ya tiene una hipertensión, ¿la normal cuánto es? Menos de 130, 80. Menos de 130, 80. Ese limo entre 130, 140, 80, 90, le llamamos prehipertensión o hipertensión normal, presión normal alta, o le llamamos presión limítrofe, hay muchas maneras. Si uno tiene presión arterial o prehipertensión arterial, como usted nos dice, doctor, ¿se puede regresar? ¿No necesariamente me tiene que dar hipertensión? Fíjate que depende de dónde es el diagnóstico. Si es en el consultorio, le llamamos prehipertensión. Pero si es en domicilio, hay métodos domiciliarios. Si tú ya tienes arriba de 135, 85 en tu casa, ya tienes hipertensión. Muy importante por eso. Eso es muy importante. Y en el consultorio, porque pues el doctor me estresa. El defecto de la bata blanca. ¿No? O sea, y qué tal si me dicen que estoy enfermo ahorita, yo mejor no quiero saber, ¿no? O sea, es algo muy importante. ¿Y qué pasa con las personas mayores, doctor? Sabemos que vamos avanzando en la línea del tiempo y que el envejecimiento pues nos va a ir acompañando, pero nosotros podemos hacer medicina preventiva. Sin embargo, hay un gran grupo de personas que no precisamente pues tiene buenos hábitos alimentarios, hay sedentarismo y que no nos dimos cuenta y ya tenemos 60, 70 años. ¿La presión arterial tiende a disminuir con la edad o tiende a aumentar con la edad o no es un factor que se deba de tomar en cuenta? La presión arterial tiende a aumentar con la edad. A más edad, más rigidez de las arterias, ¿sí? Se va envejeciendo mi sistema circulatorio y obviamente pasa, y voy a dar un ejemplo como en mi casa, ¿no? La tubería de mi casa se va haciendo, o voy a decir que va envejeciendo y empieza a subir la presión, incluso la primera, la presión sistólica. Hay presiones, la gente lo nota, que tiene 150, 70. La segunda es normal, la primera está alta. Aguas, ¿por qué decían que eso era normal? No, no es normal. Se va aumentando la presión. Bueno, los tratamientos actualmente hasta menos de los 80 años son igual que cualquier persona. La meta de tratamiento en general para todos los pacientes de menos de 80 años es 130, 80. Para los de más de 80 años, sí hay un cambio. Hay un cambio en la meta. Hay países, y en México generalmente decimos, podemos llegar hasta 150, 90. Hay una diferencia, porque sí hay gente más frágil, y que sí podemos causar con un tratamiento más intensivo, más perjuicio que beneficio. Pero eso lo ve un médico. Pero todos los pacientes con hipertensión, si tienen 90 años, deben de tratarse, o sea, con monoterapia, con una tableta. Y además, entre mejor tenga el estilo de vida, digamos, puedo tomar una dosis pequeña del fármaco antihipertensivo. A lo mejor, si me estaban dando tres fármacos o cuatro fármacos para controlar la presión, pues si tengo conciencia, quizás utilice uno, nada más conforme vaya pasando el tiempo, dependiendo de cada persona. Fíjate que ese tema del número de tabletas es muy importante en los adultos mayores. Actualmente ya tenemos tratamientos en una sola tableta, de tres fármacos. Y eso mejora la adherencia en ellos. Sí, pero no dejan de ser tres. Entonces, eso es, digo, a mí me encanta que haya mejor adherencia, que en una sola píldora uno tome tres, o cinco fármacos en una sola pastillita. Pero al mismo tiempo no dejan de ser cinco fármacos que están interactuando con todos los otros que pueda llegar a tomar una persona mayor. Y creo que eso también hay que tomarlo en cuenta. Sí, aunque son dosis bajas. Baja las dosis y haces más sinergia. Y hay cada, hay mucha. En hipertensión tenemos mucha variación, tenemos muchas dosis y es un continuo. Puede subir, bajar la dosis, pero siempre dar tratamiento. Y no solo tratamiento farmacológico, el no farmacológico que tú comentabas del estilo de vida. Desde el consumo de sal, no abusar o no tomar alcohol, no fumar, por ejemplo, en hacer ejercicio. Por eso me encanta su programa, porque veo bailando mucho a la gente aquí. Eso es fundamental. Tener una vida relajada, dormir bien. O sea, hay muchas cosas que se hacen y mejoran el control de la presión arterial. Y doctor, me pongo a pensar en esto que usted mencionó de manera sencilla, que es el deterioro cognitivo. Y cómo la hipertensión arterial se desarrolla con estos problemas de demencias, de olvido. Uno pensaría, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, ustedes saben que el deterioro cognitivo, antes se llamaba demencia senil, tiene varios factores de riesgo para poder tener un deterioro más progresivo. Uno principalísimo es la hipertensión arterial. Es de los principales, junto con otros como la hipoacusia, la depresión. ¿Disminuir la audición? El oído, la depresión, la diabetes, la misma edad, incluso hasta la contaminación tiene que ver mucho. Pero la hipertensión arterial es de los principales. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, si usted quiere llegar autónomo a su edad adulta mayor, la que sea, no depender de mucha gente, sin deterioro cognitivo, porque luego se empiezan a olvidar las cosas, trátese bien todo, pero principalmente la hipertensión. Porque es una inversión a muy largo plazo. A muy largo plazo. Y es un tema de profundizar mucho, porque justo como usted dijo, de pronto la persona mayor dejó de oír, pero nunca le hicieron una prueba auditiva temprana. De repente ya se juntó con problemas de la motricidad, con que no me di cuenta y empecé a perder la calidad de músculo. Y de pronto, pues esto ya no le tomó tanto interés, porque ya lo venía teniendo, que es hipertensión, diabetes, los problemas de las grasas en sangre, y cuando nos damos cuenta llegó un punto de cómo le hice para coleccionar tantos factores de riesgo para empeorar mi salud. Pero sí sabemos que también hay una forma de ponerle el alto, ¿no, doctor? O sea, el alto y redirigir y evitar complicaciones independientemente de donde uno ya esté parado. Mira, nosotros ya sabemos qué hacer, pero cómo lo hace la persona. El tema es muy complejo, porque eso es cambiar de hábitos. Nosotros tenemos hábitos buenos y malos. Si la gente detecta cuál es uno bueno y cuál es uno malo, yo les diría rápidamente, el hábito hay que seguirlo, bueno. Y el malo, hágalo invisible. Totalmente, doctor. Vamos a tener que profundizar en este tema en otra oportunidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes muchísimas gracias. Sigan disfrutando, cambiando de hábitos y haciendo conciencia, porque de eso se trata aprender a envejecer. Hasta la próxima.